Cuasar TV, las noticias de Michoacán Arrancó en Morelia, Michoacán, el 24º Campeonato Centroamericano y del Caribe y de Atletismo Mayor con la participación de 380 atletas de la región. En promedio son 380 atletas de 30 países los que están registrados, los que están junto a ellos. Nosotros calculamos que viene una infraestructura al doble importante de entrenadores y de gente que está alrededor de cada una de las delegaciones. El encuentro se desarrolla en el Complejo Deportivo Bicentenario de la capital michoacana, el cual experimentó diversas modificaciones para cumplir los requerimientos de las competiciones internacionales. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Lanzamiento de Martillo fue la disciplina que brindó a México su primera medalla de oro en el 24º Campeonato Centroamericano del Caribe de Atletismo Mayor que se lleva a cabo en Morelia, Michoacán. México hizo el 1-2 en el lanzamiento de Martillo. Estaba en el rango, lamentablemente no se pudo mejorar la marca, hoy traigo una marca de 55-22, pero bueno, estuvo en el rango, 54-27. Sabrina Gaitán de Guatemala y Dayna Levy de Jamaica no se presentaron a la competencia, únicamente la delegación mexicana participó en la prueba de esta especialidad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Un joven gimnasta conquistó para México la primera medalla de oro varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Atletismo Mayor que se lleva a cabo en Morelia. Para mí representan el ingreso a las ligas mayores, bueno, porque este es libre, nunca había competido en una competencia de categoría internacional libre. Con una marca de 5.10 metros, Raúl Ríos, procedente de Puebla, alcanzó el primer lugar en salto con garrocha varonil. Seguido por Víctor Castillero, a quien se registró de 4.80 metros, le dio la plata también para México en la especialidad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. A partir de las 21 horas de este viernes, se cerrará totalmente la avenida Madero de Morelia, entre las calles Miguel Silva y Cuautla. Y es que el sábado se realizará la ceremonia inaugural del XXIV Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor. Y a partir de hoy por la noche, estará cerrada ya la avenida Madero, en un tramo comprendido desde la calle Cuautla hasta la calle Miguel Silva. La verbena popular tendrá lugar este sábado a las 14 horas, en tanto que la inauguración frente a la catedral será a las 18 horas. El domingo a las 15 horas se abrirán las vialidades, indicó Enrique Rivera, secretario de Turismo de Morelia. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporto Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21.com en el Campus Santa María. Informó Jacqueline Huerta. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, clausuró el ciclo escolar 2012-2013. Afirmó que se atendió a 1.030.000 alumnos durante este periodo que representa el 25% de la población michoacana. Pero también admitió que solo se cumplió con el 80% del calendario escolar. En los esfuerzos que se hicieron de comunicación con los maestros, con el magisterio, logramos que el paro, por ejemplo, no fuera un paro ni continuo, si bien es cierto fue de casi 50 días o 50 días, no fuera continuo e ininterrumpido en cada escuela. Evaluó que solo el 50% de los niños que se inscriben en primaria ingresan a la secundaria por diversos motivos ligados a las situaciones familiares. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. A casi nueve meses de que fue detenido como autor intelectual de la destrucción de los planteles educativos de la Nueva Jerusalén, Cruz Cárdenas fue dejado en libertad bajo fianza la tarde de este viernes. A las 15.30 horas, el exengredo del orden de esa comunidad religiosa salió del penal de Tacámbaro, Michoacán, y fue llevado de manera inmediata al poblado, donde ya lo esperaban integrantes del autodenominado grupo de seguidores de Martín de Tours. Cruz Cárdenas fue detenido el 18 de octubre del 2012 como presunto responsable de daño a las cosas en agravio de la Secretaría de Educación Pública. Seis días después, el juzgado séptimo penal le decretó formal prisión por este delito, y al no contar con la fianza de los 2.759.474 pesos con tres centavos, quedó preso en el cerezo David Franco Rodríguez. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. El gobierno de Michoacán confirmó que la noche de ayer se registró un enfrentamiento en Coahuayana, donde murieron dos civiles. Tengo reporte de que hubo un enfrentamiento y que hubo dos civiles fallecidos, ese es el reporte que tengo. El funcionario informó que en los municipios de Aquila y Aguililla hay grupos armados, sin embargo señaló que los agentes de seguridad que vigilan la zona no los han localizado para desarmarlos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. El alcalde de Buenavista, Tomatlán, Michoacán, se reintegró a sus funciones y las actividades económicas se restablecieron en el municipio, afirmó Fernando Canochoa, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno. En Buenavista el alcalde está ya en el municipio, está haciendo trabajo en las tenencias del municipio, de alguna manera está teniendo acercamiento ya con la ciudadanía de su municipio. Después de estar ausente varias semanas, el alcalde Luis Torres pidió licencia por 15 días al cabildo. El pasado 3 de junio, cumplido este término, retornó a sus funciones. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. El ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, trabaja de manera ordinaria. La ausencia del alcalde Guillermo Valencia Reyes no ha afectado a la administración municipal. Él ha expresado en alguna ocasión que tiene temor de regresar. Nosotros estamos a través del Ejército de Fuerzas Federales brindando la seguridad, no solamente a él, sino a todos los ciudadanos. El funcionario de la Secretaría de Gobierno aseguró que en ese municipio no existen grupos armados y la tranquilidad ha retornado a esta zona. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Coasar TV, las noticias de Michoacán.